El marco antiguo Estamos en Villa García de Arousa Allá hay más, mirá Claro, somos muy poquitos porque no quise hacer nada Yo avisé ayer, salvo y con la gente Y yo vengo ¿Estás viendo hoy, eh? Sí, no, no Vamos por el paseo marítimo Todas tienen paseo marítimo Ay, qué lindas son las palmeras Bueno Parece bien